Carlos Mojica Veras nos informa desde La Romana, le dictaron coerción a un vigilante privado a quien acusan de asaltar al supervisor de una estación de venta de combustible, de donde según la acusación el vigilante privado se llevó 400 mil pesos y la policía solo recuperó a la hora de que lo apresaron 200 mil. Queremos informar en este día el apresamiento de un vigilante privado que asaltó a un supervisor de una estación gasolinera cargando con la suma de 400 mil pesos en efectivo. El detenido es el vigilante privado Junior Antonio José del Rosario, perteneciente a la compañía Security Best, quien encañonó con su escopeta de servicio al supervisor, señor Juan Bautista Calderón, de liga estación cargando con la suma ya indicada. En su escapada el vigilante José del Rosario dejó abandonada su escopeta con la que prestaba servicios. El departamento de investigaciones criminales de esta dirección regional este de la Policía Nacional aquí en la provincia de La Romana, al conocer la denuncia, inició las pesquisas del lugar, resultando detenido vigilante horas después. Parte del dinero recuperado fue recuperado en la residencia del sector Loma del Conchero. Muchas gracias Carlos, parte del dinero que se recuperó, la mitad, ahora se investiga que hizo él con la otra mitad.